Buenos días a todos, son las dos y media del mediodía, penúltimo día del año, bueno acá estamos en el río Mendoza, agua y chocolate pesada, la sección que vamos a navegar es ahora 82 de un neguido, de los árboles hasta las tierras coloradas, 12 kilómetros aproximadamente, el río tiene un caudal de unos 80, 85 metros cúbicos, así que bueno vamos a ver si vamos a encontrar alguna pelucita. Bueno acá venimos navegando por el río Mendoza, tinto comercial, tinto caudal, mucho color, vamos a disfrutar, vamos a ver si podemos hacer un kill flip, alguna pelucita por ahí, para vos, dientón. Mendoza 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 Gracias por ver el video 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 Acabamos de terminar Estuvo muy divertida El agua pesada Chocolate Estuvo una sola Divertido Y aún no dulcita Porque estamos llenos de aire �한z coveted no even ofronic Burst opinión y estávέts oceanic 3200-3200-3200-3200-350-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-3200-4200-3200-3200-3200-3200-3200-3ning-event salient.com-hi fuck up my墜辞里 y también... Gracias por ver el video.